Hola, si tienes un perro de más de 10 kilos y has pensado en viajar en avión, yo te recomiendo comprar un contenedor canino. El proceso de adaptación a un contenedor siempre es divertido, cómodo y voluntario. Mantra, casa, sopa. Los contenedores caninos son espacios divertidos y cómodos. Están fabricados en materiales especiales que favorecen el descanso y la estabilidad de tu perro. Y a continuación te voy a dar unas recomendaciones para favorecer la adaptación del perro a su contenedor. Nunca vayas a forzar la entrada del perro en contra de su voluntad. Es importante que lo desarmes y mantengas siempre la puerta abierta para que el perro pueda entrar y salir a su voluntad. Podemos utilizar premios y alimentos favoritos del perro, realizando ejercicios olfativos. Progresivamente vamos a comenzar a cubrir nuestro contenedor, dejando por último la puerta. Y aquí está el ejercicio. Ahora es momento de asegurarse que la puerta quede muy bien cerrada y en condiciones de óptima seguridad para que tu perro pueda descansar durante el viaje. Y recuerda, para que tu perro pueda viajar de una forma tranquila y confortable, es tu responsabilidad como dueño del camino que lo adaptes muy bien y que lo entrenes para que puedan utilizar los contenedores de forma adecuada y así sea un viaje tranquilo y feliz.